Qué guapa cómico, maldita pulga Bueno, a falta de un directo o algo así, pues hagamos un unboxing aquí para esta red Pues bueno, buenas a todos, qué tal están, cómo le han pasado, qué tal ha estado su día, su tarde, su noche Y aquí que vengo a presumir, como me encanta hacerlo de lo que estoy haciendo, de mis colecciones que estoy trayendo Y pues este video quise hacerlo un poquito más largo porque, ajá, soy un loco de la vida, así que mis más sinceras disculpas para empezar Así que bueno, para esta ocasión he traído pues un par de cositas de Estados Unidos porque pues aquí en Latinoamérica es muy difícil de conseguir Y pues se trata de dos películas Y estas son de la misma serie Venga el descuento Hay una serie que está por lanzar su tercera temporada, este abril de 2024 Y se trata nada más ni nada menos que Hibike y Ufonio La serie trata de una chica llamada Comico Que tras lo sucedido, bueno pues de no conseguir lo que esperaba en la banda de la secundaria Pues decide dejarlo todo para la preparatoria Yendo a una escuela muy muy lejos de donde debía Y en esas pues se encuentra con una banda Y se encuentra con su antiga compañera Y en esa banda pues van pasando un montón de cosas Un montón de conflictos Que pues bueno, ahí se irán descubriendo pues a medida que se va desarrollando la serie Eso es como un abre bocas un poco De lo que es Hibike y Ufonio Y pues ahora vine a traerles Pues para un pequeño este unboxing innecesario Un par de películas Y pues bueno, pues ahora Venga les cuento En esta serie hay tres partes La primera parte que es la de primer año Que se trata de la temporada 1 y 2 Que se puede ver en Clutchy Roll La segunda parte No sé por qué decidieron hacer las películas Pero pues son muy difíciles de conseguir Y pues para verlos hay que Ponerse un parche en el ojo Y tener un loro en el hombro Así que bueno Eso es lo desafortunado Así que una de las pocas maneras de conseguirlo Es en formato físico ¿Sí? Subtitulada en inglés Pero pues aquí les presento Las dos películas La primera Es la tercera película Porque de las películas de Hibike y Ufonio No hay tres Las dos primeras son películas resúmenes Después de lo que acontece En las dos primeras temporadas Y pues La tercera película Ya es una película Pues con argumento original Bueno Pues siempre basada en la novela De Allá no te queda Y esto es Hibike y Ufonio Chia Kino Finale O bueno en inglés Se le puso Our Promise A Brand New Day A ver si puedo hacer Un alejamiento Sin que se dañe la cámara Si aquí Uy Pendeja Se me volvió Pues bueno Esta es la primera película Chia Kino Finale O Our Promise A Brand New Day Bueno este es el formato Blu-ray y DVD Vienen los dos formatos En el mismo case Y pues está la edición regular Esta edición regular Pues vienen los dos discos Y pues en cuyo contenido Está la película Además viene con entrevistas Con el elenco en inglés Lo cual nos importa Una santísima porquería Porque lo que Lo que esperaba Bueno sería una entrevista En japonés Como las ediciones Premium De los DVDs de CD Bueno De los Blu-rays De CD Ya Muy 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 pronto Espero pues Antes de finalizar el año O si quiera Comenzando el otro Podemos hacer El unboxing De la caja De Karechi no Kanojo no Jijo Bueno Entonces si vamos a mirar Un poquito Lo que hay adentro Abriendo este aquí Y sacándole Ese santísimo plástico Entonces aquí está Tiene esta Hibiki Funnel Y Yo pensé que van a venir Los discos En una sola O sea Como en una tercera página Bueno Aunque si la caja No es tan gruesa Pues ya te va diciendo De entrada Que no venía Como yo me lo imaginaba Que viene con una Aquí en el intro Cuando de un lado Viene el DVD Y el otro viene el Blu-ray Entonces decidieron Hacerlo así Por esta parte Viene el DVD Y esta parte Pues viene el Blu-ray Vamos a esperar Un poquito Es el Blu-ray Pues de todas maneras Son las Es la misma print En los discos Aquí está Soy sensual Y pues bueno Este es el disco De Hibiki Funnel La película Y pues lo vamos a dejar aquí Y bueno Entonces que vamos a encontrar Bueno pues el DVD Y pues aquí está En las imágenes De Aquí están las imágenes Del Soundfest Es en una de las Que pues es Donde Una mayor parte De la trama Acontece En la portada Se encuentran pues Con la protagonista Comico Y esta maldita Pulga Kanade Kanade es uno De estos personajes Que Que Puede que se vean Odiosos Pero que a la final Los quieres Un poquito Maldita desgracia Y pues bueno Aquí están Las imnosis Los features Algunas imágenes Y pues los créditos De la película Un poco Entonces ahí está También Hay una película Spin-off Que es dirigida Por la misma De Keion La misma directora De Keion Naoko Yamada Y que también participa Pues en la En la serie Hibiki Ufonion Pero pues ella Dirigió Pues en una película Spin-off Con otro estilo Con otro estilo De animación Y todas las cosas Bueno Que pues Y otra animation Pues ya lo conocemos Como es como estudio Pero Saludos Y bueno pues Aquí sin más Este Esta película De esta película Se desprende Una segunda historia Que es como Un spin-off Pero que este spin-off Pues si tiene Si tiene Si guarda relación Pues con los acontecimientos De esta película Y es Y tiene que ver Pues con la Con la pieza Que tocan En el concurso De mandos Ahí les sorteo Un mini spoiler Y esto trata De Liz y el pájaro azul Vamos a abrir El DVD Porque también Es un combo DVD-burray Entonces aquí lo abro Arranjamos el plástico Y ahí está Aquí está Aquí está Liz y el pájaro azul Y abrimos La caja De los prints De A diferencia De De Hibiki De Checking No finales Esta delicia El pájaro azul Tiene dos prints En cada disco Voy a desprender Este primero Vamos a desprender Aquí lo voy a desprender Aquí está Este es el print Del DVD Está muy guapo Me encanta Está bonito Está bonito Me gusta Este DVD Y Y Y Y Y Y ahora Voy a abrir Vamos a mirar El print Porque este Este es el Del Blu-ray Que es el mismo De la Es el mismo De la portada Está muy bonito Y Si miramos Si está Como es aquí Si miramos aquí La carátula La contraportada Se deja sacar Aquí está Y pues Bueno Aquí está Está muy bonito Y pues bueno Aquí vienen Bueno Aquí vienen A ¿Por qué proponen esto? Bueno Una de las más bellas obras Que experimentaban En los Ni Kramer Ni Anime News Network A esta página Ya no le estamos Tragando nada Me parece que están Cagándose en ellos mismos Anime News Network Pero bueno Pues aquí está La hipnosis Algunas imágenes De la película Y pues eso Los créditos Y ya se ven Pero nada Está espectacular Está espectacular A mí me encanta Yo viví esta película No hace mucho Y esto Y este rastro Está muy bonita Es La historia En sí Es una alegoría De lo que De la canción O del tema Pues que La orquesta Iquita Uji Que es la escuela Eligió Para Para tocar Como canción libre Para el concurso De bandas Entonces está muy bonita Queda pendiente La ova Del concurso De bandas Que es la previa A la tercera temporada Entonces Ahí está Que si recomiendo Ver estas películas Sí Y si Y si Y si tan solo Sí Están siguiendo A la serie Sony Unfonium ¿Y que si recomiendo Ver Sony Unfonium? Sí señor Las primeras dos temporadas Como dije al principio Están disponibles De Conchi Roll La tercera Está por lanzarse También en el mismo sitio Y las películas Pues hay que buscar La manera de verlas Incluso la ova De concurso De conjuntos Hay que buscar La manera de verla Por ahora Porque esta No tiene Tampoco Inicia Lanzada En formato físico Al menos En Estados Unidos Pero Aún así La serie Es bastante Espectacular Para los que aman El tema De la De la música Orquestada Y para los que son Amantes Del estudio Kyoto Animation Pues ahí les dejo Esta Es mi recomendación Para que no se Pierdan Con la del mundo Sony Unfonium Ah Y también les gusta Los dramas escolares La verdad es que Esta serie Sony Unfonium Es bastante buena Y Bueno O Y bueno Pues este es mi Mi Es de un box Inecesario De las películas Del K-Yon Orquestado ¿Por qué todavía Sigo con esa maña Y decirle cualquier cosa Que saque Kyoto Animation K-Yon Es que de verdad K-Yon Marco un antes Y un después En el anime ¿Saben? Y todos Estuvimos por ahí Entre 2009 Y 2010 Es espectacular Lo que Lo que K-Yon Aportó En cierta manera Al anime Así que pues nada Ahí los dejo Espero que la pasen Bien Y Bye cheese Hasta un próximo video